Buenos días, mi nombre es Denis Marcelo Montaña, titular de la sede de la entidad 27.328.771, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro, cursando actualmente la materia Mantenimiento Industrial II, dictada por el profesor Eddingo Tera. El día de hoy voy a realizar un video ensayo basado en la mantenibilidad. En realidad, este video ensayo estará conformado por tres bloques, comenzando con lo que viene siendo una breve introducción y luego el desarrollo del tema y una evaluación que será dada desde mi punto de vista de dicho tema. Comenzando y adentrando en lo que viene siendo el primer bloque, comenzaremos hablando sobre lo que viene siendo la metodología para introducir la mantenibilidad en el diseño. Debemos saber que la mantenibilidad se puede mejorar durante la forma de diseño y esta tiene que ser mediante una concepción entre dos factores muy importantes, que vienen siendo el comprador y el constructor, por así decirlo. Siendo esto que nace en la concepción del equipo, es decir, cuando dicho equipo fue construido. Tenemos que saber que, en primer lugar, y durante la fase de concepción, el comprador establecerá los requerimientos para dicho máquina o equipo y definirá los sistemas o el plan de medidas de mantenibilidad que éste necesitará y su valor requerido. Para luego así describir la organización que dispone para el mantenimiento de la misma, lo cual incluirá en lo que es el pliego de condiciones técnicas y operativas, como su sigla lo dice, PSTO, algo que es muy importante y que hablaremos más adelante sobre esto. Debemos tener claro que durante la fase del diseño, éste dependerá y corresponderá al constructor. Le corresponderá predecir la mantenibilidad que requerirá la máquina, está en colaboración con el comprador, dando así una predicción en base a los estudios y análisis que se crean necesarios para así poder comenzar a elaborar los planes de mantenibilidad, estableciendo los criterios del montaje de los componentes del equipo y los útiles específicos que considere necesarios. Y elaborar el primer listado de necesidades, solo y nada más que en el caso de presentar la propuesta, ésta sea aceptada. Incluyendo este listado de los recambios, debemos saber que todo esto va a conformar los documentos de mantenimiento que el constructor deberá entregar conjuntamente con el equipo en la fase de puesta a mano. Continuando con lo que es la fase de fabricación, debemos saber que en esto se van a efectuar las inspecciones acordadas y requeridas para asegurar que la fabricación de dicha máquina haya sido de manera correcta y satisfactoria, siendo esto sus componentes y su ensamblaje, y así poder verificar que haya sido fabricada mediante las especificaciones que fueron dadas en la fase de diseño. Debemos saber que en la mantenibilidad hay una serie de pasos, por así decirlo, que mejorar en este sistema. Dicha serie de pasos va a ser de manera ordenada que nos ayudará como ingenieros en mantenimiento mecánico a ejecutar dicho trabajo de forma más sencilla, por así decirlo. Tendremos lo que será nuestra concepción, nuestro diseño, la fabricación y por último lo que viene siendo la puesta a punto. La concepción se va a basar en lo que es definir los conceptos básicos sobre lo que se está haciendo, es decir, tener claro la idea de lo que vamos a fabricar. Aquí vamos a tener definido lo que son las medidas, las características y especificaciones de lo que estará por fabricarse. Luego viene el diseño de esto. Este se basa en definir lo que vienen siendo las características de los componentes del equipo. Evaluar una mantenibilidad, dar una pequeña predicción de la mantenibilidad, establecer criterios de trabajo, de montaje y definir la política de mantenimiento. En la fase de la fabricación se va a realizar lo que vendría siendo una inspección del montaje en la fabricación. Consigo a esto una nueva evaluación de mantenibilidad. Y la puesta a punto no es más que la demostración de la mantenibilidad. Por ejemplo, es decir, que podemos observar que todos los factores y criterios se cumplieron satisfactoriamente y se lograron demostrar que el equipo logra los valores de mantenibilidad dados en el pliegue de condiciones técnicas y operativas. Iniciando con lo que viene siendo nuestro bloque número 2 del video ensayo, tenemos lo que es el pliego de condiciones técnicas operativas. Como ya antes lo mencioné, el PCTO. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, tenemos que tener claro que acá es donde vamos a describir todo lo que viene siendo parte del mantenimiento o mantenibilidad de la máquina. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, que acá será descrito el lugar donde se realizará el mantenimiento, la experiencia y la habilitación de quienes lo ejecutarán, los útiles disponibles hasta el momento y por último los diferentes niveles de actuación. Para el correcto desarrollo de esto tenemos una serie de criterios, por así decirlo, a cumplir. Los cuales son que atendiendo a su naturaleza, dependiendo de su naturaleza, el mantenimiento puede ser preventivo, correctivo y de mejora. Entonces, sabemos que dentro de lo que viene siendo el mantenimiento preventivo, tenemos dos tipos, los cuales son el ciclo corto y el ciclo largo. Como otros criterios, tenemos que pueden ser también según los niveles de actuación, como tenemos el nivel 1, que es cuando aplicamos esto directamente en la pieza. Y el segundo nivel, que es cuando se acude a una pieza o material que está fuera del tren. También tenemos que tener como otro criterio, que puede ser por el lugar de su realización y por último criterio C, se puede decir que según quien realiza el mantenimiento, en donde se habló, por lo que viene siendo el mantenimiento interno, cuando lo realiza un personal de la empresa o subcontratado. Sigamos hablando sobre algo que es de bastante importancia, lo cual es la mantenibilidad operacional. Dentro de esta podemos destacar que los datos que analizaremos dentro de esta serán únicamente los de tipo técnico. Con esto podemos irnos a que en la práctica destaca el suministro de recambio, problemas de coordinación y la diferencia entre la capacitación de los miembros del equipo, el cual actúa sobre este produciendo que vienen siendo los tiempos de inmovilización. Lo cual nos ayuda a tener claro que cuando este suceda podemos notar que lo que viene siendo la mantenibilidad operacional será inferior a la técnica. Ahora seguiremos a lo que viene siendo la predicción de la mantenibilidad. A esta se tienen dos factores importantes asociados a esto, que son de gran importancia, como lo son el análisis funcional y la evaluación de la mantenibilidad. Comenzando por lo que es el análisis funcional, tenemos que saber que este viene siendo la referencia, por así decirlo, de la identificación de los requerimientos del equipo durante su diseño. Por lo que tenemos una serie de criterios o parámetros a cumplir, como lo son asegurar que todos los componentes del equipo estén ya previamente identificados y definidos correctamente. Identificar las tareas, como lo son las operativas y mantenimiento. Asimismo, como lo vendría diciendo, los reportes necesarios para cumplir con esta tarea, como podemos analizar, fueron dos criterios muy breves, pero en el análisis funcional pueden haber muchos más criterios. Debemos saber que durante esta fase de diseño tenemos que cumplir, por lo mínimo, los siguientes parámetros como lo son las características del equipo y su descomposición en otros conjuntos de este ser el caso, su ubicación y su situación relativa en comparación a otros equipos, las necesidades concretas de mantenimiento, los instrumentos de diagnosis y de control que dispondrá, el nivel exigido del personal de mantenimiento y, por último, como lo vengo diciendo, el modo esperado de utilización por parte del comprador y la documentación de soporte requerida. Tenemos que saber que dentro de lo que viene siendo la documentación, que para el momento de que se dé un equipo mucho más complejo, por así decirlo, dentro de esta documentación puede venir un análisis de flujo o diagrama de flujo, el cual deberá cumplir con tanto los aspectos operativos como lo que viene siendo la resolución de problemas en caso de que se presente un fallo, sabiendo problemas de tipo de mantenimiento. Entrando a lo que viene siendo la evaluación de la mantenibilidad, podemos denotar que para lo que vendría siendo el mantenimiento preventivo, este es de forma muy sencilla de predecir, ya que ésta consistirá, por así decirlo, en establecer lo que viene siendo las actividades de mantenimiento. Va previamente estipulada para el equipo y cada uno de ellas aunado a lo que viene siendo el diagrama de trabajo. Para lo que viene siendo ya el mantenimiento correctivo, debemos saber que la predicción cuantitativa es mucho más compleja y por ello es preferible llegar a lo que viene siendo una evaluación de la mantenibilidad del equipo. Para que pueda ocurrir una mejora de mantenibilidad, de esta se efectúa en lo que es la fase de diseño. Tenemos que saber que específicamente dentro de esta fase ocurre y están presentes una serie de aspectos, características a tomar en cuenta como lo son las diagnoses, lo cual consiste en identificar no más que en dónde se ha producido el fallo. Debemos saber que esta actividad suele ser la más compleja entre lo que viene siendo la restauración. Debemos tener claro que dentro de la diagnosis existen varios técnicos como lo son la manual, la automática y la de autodiagnóstico. Como otra característica para la mejora de la mantenibilidad dentro del diseño, está la accesibilidad, la cual será la facilidad o la comodidad que vamos a tener nosotros como operadores de la máquina. Para así poder llegar a ciertas partes sin ningún inconveniente. Como otra característica puede ser la intercambiabilidad, la cual no es más que saber que ciertas piezas del equipo pueden ser intercambiadas como otras en caso de una avería. Ya dicho esto, pasamos a lo que viene siendo la estandarización, la cual nos va a reducir la gama de compuestos que deben mantenerse y almacenarse, lo cual nos ayudaría a evitar lo que son las rupturas de extors y así simplificar su clasificación y etiquetado. Y como una de las últimas características tenemos la modularidad, lo cual es muy importante ya que de esta dependerá el aumento de la fiabilidad del equipo, ya que esta supone montar los componentes en unidades funcionales precisamente definidas. Y por último tenemos lo que viene siendo la identificación y etiquetación, y etiquetado, perdón. Esta no es más que una correcta identificación para que podamos tener fácil acceso y fácilmente identificar a qué nos refiere cada pieza. También nos facilita cada tarea de momento ya que vamos a poder lograr visualizar los puntos de soporte. Por ejemplo, tenemos que tener claro que para la identificación y etiquetado debemos seguir unos correctos parámetros para no tener problemas en lugares, por ejemplo, de luego y de no podemos identificar fácilmente. Esto básicamente es una ayuda que nos va a dar esta característica para así mejorar la mantenibilidad. Luego de haber dicho esto, pasaré a lo que viene siendo la demostración de la mantenibilidad. A partir de este punto sabemos que a lo que viene siendo el constructor solo se queda por paso, muy importante demostrar que la mantenibilidad de dicho equipo fabricado funciona de manera correcta y así como también nos da una fiabilidad, debemos saber que comúnmente esto es bastante complejo, puesto a que se deben requerir condiciones prácticas para así tener lo que viene siendo una simulación lo más real posible de tanto el funcionamiento como la mantenibilidad que esta va a tener. Tenemos que saber que para la demostración vamos a tener dos parámetros o dos tipos, como lo son la demostración en las instalaciones del constructor y la demostración en las instalaciones del comprador. En la del constructor suele tener un ambiente más reducido, puesto a que esto se limita a conocer los distintos aspectos vinculados a esta máquina, siendo este cuando es de gran complejidad, puesto también a que no será el lugar de operación comúnmente de la máquina. Existe como una dificultad de entendimiento, en cambio, lo que viene siendo la demostración en las instalaciones ya del comprador, esta preferiblemente se realizará en lo que viene siendo la garantía del equipo, ya por lo tanto, esta se elaborará a cabo en condiciones lo más parecidas posibles a las condiciones reales mediante las cuales se va a obtener unos resultados los cuales dependerá la aprobación o desaprobación de la mantenibilidad del equipo. Y así se puede seguir adelantando. Acá puede ocurrir un percance, ya que debemos saber que para cualquiera de las situaciones, cuando se demuestra en el taller del comprador o el constructor, acá vamos a tener un plan de demostración a seguir. Los cuales son, como punto número uno, la definición de las condiciones de ensayo y como punto número dos, la planificación, administración y control del ensayo. Y como último punto, el método de demostración de esta forma, y luego de haber dicho lo antes mencionado, podemos entrar a lo que viene siendo nuestro último bloque, es decir, el bloque número tres de este video ensayo. Como lo sería la documentación del mantenimiento, esta documentación que será otorgada del constructor al comprador, le será útil, por así decirlo, para ejercicio adecuadamente a la labor de mantenimiento y también para la adecuada formación del personal que va a trabajar durante la vida útil del equipo. También debemos saber que la documentación puede clasificarse en dos partes, como lo son la documentación básica y la documentación específica. Dentro de la documentación básica tenemos lo que viene siendo los inventarios de los equipos y sus componentes, el manual de operación del equipo que esté incluida actuaciones y recomendaciones para realizar en caso de una falla de un componente del equipo posteriormente ya entregado, como también un manual descriptivo del equipo y de sus componentes y un manual de mantenimiento preventivo. ¿Qué conforman dicho manual? Bueno, como su nombre lo indica es un manual de mantenimiento preventivo de cada componente como indicaciones de la frecuencia, puntos de inspección, tareas a realizar, sugerencias de los materiales de reparación y demás factores que dependan de éste. Por otra parte, la documentación específica estará constituida por los planos y esquemas del equipo y de los componentes del equipo como también de la relación de recambio de primera dotación, asimismo, los manuales de mantenimiento preventivo de ciclo corto y de ciclo largo como las cargas de trabajo asociadas a cada tipo de mantenimiento preventivo y por último vendría incluido lo que sería el manual de mantenimiento correctivo del equipo y de sus componentes como las indicaciones de los tiempos de mantenimiento y de desmontaje. Podemos destacar que dentro de los manuales de mantenimiento de la documentación específica nos va a responder cuatro preguntas que son muy claves para la tarea de mantenimiento. Las cuales son la primera ¿qué se debe hacer? La segunda ¿quién debe hacerlo? La tercera es ¿en qué momento se procede a hacerlo? y la última y cuarta ¿cómo se deberá hacer? Luego de tener respuestas de estas cuatro preguntas podemos proceder a realizar una tarea de mantenibilidad correcta. Luego de esto vamos a hablar sobre lo que viene siendo nuestro último punto de nuestro ensayo el cual es el recambio de dotación es el que se adquiere conjuntamente con el equipo y que deberá suministrarse antes de la puesta en servicio del mismo para así poder garantizar el funcionamiento del equipo durante su periodo de garantía también de disponer de partes del equipo que va a permitir la aplicación de revisiones de ciclo largo reduciendo la inmovilización del equipo es decir el tiempo que va a estar parado y por último disponer de partes del equipo destinadas a hacer frente en caso de una de una avería excepcional pero estadísticamente probables como como podemos ver las averías no podemos garantizar que no ocurra pero vamos a garantizar que estadísticamente sea probable y tengamos la solución y poder conducir perdón concluir de forma correcta su mantenibilidad de esta forma pudimos darnos cuenta que lo que viene siendo la mantenibilidad en el diseño es un punto de suma importancia ya que acá es el único lugar donde podemos mejorar la mantenibilidad hablamos como fue en su respectivo momento sobre los factores que nos va a hacer que esta mejore todo aquello que va a influir y todos los pasos a seguir para que la mantenibilidad se pueda realizar de manera correcta y eficiente muchas gracias esto ha sido todo por hoy hasta la próxima que nos va a hacer Gracias por ver el video.